¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Este tipo no entiende que hay que quedarse en la casa? ¿Andate? Pará. ¡Que salga de aquí! ¡Que se vaya! ¿Qué tiene que venir? ¿Qué tiene que venir? ¿Viene a contaminar todo? ¡Ridículo! Atención. No sé qué hacer. O sea, porque... Miércoles. ¿Miércoles? Ya sé que es miércoles. Ese es el de los chistes de miércoles. Pero viene sin tapabocas. Ese boludo. ¿Te lavaste la mano? Sí. No. Dice que no. ¡Ay, Dios mío! ¡Alarma! No toques nada, ¿eh? Entrate, pero no toques nada. Malos pensamientos presenta... El chiste de miércoles. Hola, familia de los chistes. Ojo. ¿Cómo están, mis amigos? ¿Bien? ¡Afuera! Estoy protegido contra todo tipo de virus. Yo no me lavé las manos al entrar. ¿Qué? Pero sí me lavé las manos cuando fui al baño recién. Cuídate. No me pongo tapabocas porque si no, no me van a entender. No voy a toser, ni voy a estornudar, y voy a darle a la gente lo que la gente está esperando de mí. Idiota. Que son los chistes de miércoles. Olé, 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 olé. Chiste, chiste. ¿Te escuchamos? Bueno, primera escena, abro un cajón y encuentro T. Segunda escena, abro la alacena y encuentro T. Tercer acto, abro el aparador y encuentro T. ¿Cómo se llama la obra? No sé. Quédate en casa. ¿Entendieron? Quédate en casa. Quédate, 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 es el chiste. Bueno, ¿les gustó? Sí, sí. Gracias. Gracias. El viernes se viene el viernes santo. Sí, sí. Claro. ¿Y? Entonces suena el celular. Suena el celular, sí. ¿Hola? ¿Hola, Jesús? Ah, sí. Pedro habla. ¿Cómo te va? Lo de la cena del jueves no va a poder ser. ¿Por? Por la cuarentena. Lo dejamos para la otra semana. ¿Qué te reí, Judas? ¿Qué te reí, Judas? ¿Servió? ¿O qué sí? Sí. Lo dejamos para la otra semana. ¿Qué te reí, Judas? ¿Qué te reí, Judas? Computadora. Bien. ¿Cuántas luces tiene encendidas? Una. Apague. Listo. ¿Qué dice la etiqueta trasera? No veo. ¿Y no ve? ¿No ve? ¿No ve? No. ¿Cómo vengo hoy? ¿La vengo rompiendo? Diez. No. Ay, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dice la chica al chico. Sí, claro. Dale, mi amor. Decime. Sí. ¿En qué sos bueno? Porque se están conociendo. ¿En qué sos bueno, Carlos? Bueno, ¿hago un pollo a la sal? Para chuparse los dedos. Ah, ¿y en la cama? Podría intentarlo, pero sería un desparramo de sal. ¡Ven a cagar! ¡Afuera! Chau. Chau. Esta situación es en el hospital, en el CTI, situación en el CTI hospital. El enfermero, el enfermero le dice al señor que viene a visitar, puede hablarle, aunque esté en coma. ¿La escucha? Puede hablarle, aunque esté en coma. ¿La escucha? Perdón, Marcos. Se me fue la mano con el susto, pero por lo menos ya no tenés hipo. ¡Hola, mucha! ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Nos vamos? ¡Ey! ¡Todos contra la pared! ¡Esto es un asalto! ¡Y vos, metés toda la guita en una bolsa! Bueno, son cuatro pesos la bolsita. ¿Cómo? El señor está internado en plena cuarentena. Y de repente está solo en la habitación. Y siente una voz que dice Soy la muerte Y vine a buscarte Soy la muerte Y vine a buscarte Moré de un metro y medio, boluda. Tomá distancia. Perdón, 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 perdón. ¡Ja, ja, 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 ja! El chico está enamorado de la chica y dice Mi amor, no aguanto más. Voy a ir a hablar con tu padre. Entonces le toca timbre al padre en la casa. El padre atiende y él dice, buenas noches, señor. Vengo a pedirle la mano de su hija. Imposible. Estamos en cuarentena. Si querés, pedime el codo. ¡Ja, ja, ja! Claro, no puede venir a pedir la mano de la hija. ¡Marta! Esto se desarrolla en cuarentena también. ¡Marta! ¡Marta! El marido a la mujer. ¡Marta! ¡Marta! Hay unos chicos que están tocando timbre pidiendo algo a los gritos. ¡Abriles, que son tus hijos, pelotudo! ¿Entendieron? El tipo nunca ve a los hijos porque trabaja. ¿Nos vamos? ¡Tara, tata! ¡Caa! El marido, el marido le dice a la esposa. Carmen. Carmen. Con esto de la cuarentena, me sigue gente muy rara. ¿En dónde? ¿En Twitter? No, en casa. Son tus hijos. Ah, el de Antiojos es muy gracioso. ¡Ja, ja, ja, ja! Cero. Cero. ¡Olé! Chao, un beso. ¡Olé, olé, olé! Sos un estúpido. ¡Olé, olé, olé! ¡Que salga de aquí! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Chiste, chiste! ¡Chiste de cuarentena! Dos chicos se encuentran, el chico y la chica. Y el chico le dice, ¡Hola, hermosa! ¡Hace cuánto que no te veo! ¡Ay, hola, Fabián! Estuve de viaje. ¿Vamos a tomar algo y me contás? ¡Dale, ayer llegué de Italia! ¡No, chau, chau! ¡Volvemos, volvemos! ¡Volvemos! ¡Ja, ja, ja! Bueno, me están echando. ¡Que se vaya! Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. ¡Moso! ¡Moso! Sí, señor. ¡Qué buen vino me trajo! ¿Cómo dijo que se llama? ¿Roberto? ¿Qué? Porque vos en casa lo escuchas, en auto disfrutas. Es un idiota. El nombre del mozo le dio loco. Siento malos pensamientos que hace reír todo mi cuerpo sin control. Porque vos... No me pierdes, no, no. El taxi disfrutas, estudias y gozas. Y en mi cabeza siento malos pensamientos que me excita todo el cuerpo sin pudor. Che, ¿te gustan más los Beatles o los Rolling Stones? A mí me gustan los dos. Ah, tenés que elegir uno. Porque vos en casa lo escuchas, en auto disfrutas, laburas y gozas. Siempre en mi mente siento malos pensamientos que hace reír todo mi cuerpo sin control. Porque vos en bondi lo escuchas, en taxi disfrutas, estudias y gozas. Y en mi cabeza siento malos pensamientos que me excita todo el cuerpo sin pudor. Camarero, camarero. Sí. Por favor, ponga una de calamares a la rumana. Perdón, señor, será a la romana. Irina, cariño, decile dónde naciste. Ay, no.